Hola que tal excelente día amigos espero te quedes el día de hoy conmigo a ver esta deliciosa receta recuerda que yo no tengo día para subir vídeos pero como se me pone a mí y subo un vídeo hoy dos vídeos mañana tres vídeos hoy mismo yo así los grabo y los subo espero sean de tu agrado todos estos vídeos y espero puedas incrementar tus ventas con ellos o complacer a tu casa a tu familia y a tus amigos con un postre de los que ya verás aquí toda la mayoría de los vídeos que yo tengo son recetas inventadas por mí pero también tengo recetas adaptadas que pueden ser a tu posibilidad más fáciles de preparar yo soy julio tapia de recetas para tu negocio y espero te quedes conmigo a ver esta próxima receta que sé que te agradará dios te bendiga y esté siempre con todos ustedes excelente día vamos a ver la receta